y qué onda crack soy el chino que un nuevo para el canal que espero que les guste y bueno chicos hoy les traigo este dibujito que hice que me gustó mucho y me quedó muy bonito y quería decirle que este dibujo lo voy a dejar en la descripción para que lo descargues y lo utilice crack y unos chicos de que esto no es de lo habitual que sube en el canal sobre prefiero eso pero hoy quise subir un speed find o speed drum como se puede decirse y bueno chicos quiere decirte que si quieres algún dibujito o algo así como esto en la descripción dejaré los requisitos para que los hagas y me puedas un dibujito el cracks y bueno chicos y nada más activar el espital lo vuelvo a decir no sé cómo decirle y espero que me den un pedazo de like y que te suscribas por si quieres un regalito o algo de parte mío en el prefiere y bueno chicos nada más lo dejo con el espíritu para nada como se llame esta madre pero bueno en la descripción dejaré el link para que descargues este logito crack y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.